La cancha de la pobreza, la cancha de la pobreza, la cancha de la pobreza, la cancha de la pobreza. Me loco y siento que esa mujer, haciendo juegos más grandes para no comer a Marte en exclusividad. Toda una vida Con un trampo saludo Tantas historias como estrellas Para no ser esto para Mucho para tener Mucho para tener mi propia música Toda la vida Descubriendo fuerza escondida Para escapar de sus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida olvidarte Para perderte, recuperarte Y no dormirme en ningún sentido Como un idiota enamorada Desmayada y aburrido Que te convierta en forma Toda la vida Teo Marcando números secretos Teo Mandando cartas escondidas Haciendo citas Y discretas Teo Como un romántico suicidio Que se cuidan Toda la vida Sabiendo siempre que me esperan Siempre segura de mí misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando mi otra Mi propia música Mi música En mi música hecha Toda la vida 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 Toda una vida Tirando amor a todos de lado Dejando besos enganchados En cabanas despedidas De tu fin final Mi más querida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Bien, José Pagno